El final es mucho mayor que Lucía Méndez Pero un poquito No sé, no sé El Carmono 14 no ha llegado allí Bueno, ok Yo no me la quiero encontrar Oye, quiero agradecer que me devolvieron mi lugar Yo extrañaba este bracito aquí Déjame, te digo que está Pachoncito y Chavocho Y tú también Señores, vamos a hablar de un tema que me encanta, que es el inglés Sobre todo porque se da en tu casa, mira lo que pasa Y te va a pasar con tu hija, con Carlota Señores, se está diciendo que según un estudio Que los latinos hoy en día hablamos más inglés en casa Que nuestro propio idioma, el español Que estamos hablando mucho más fluido Este idioma de este país que nos recibió con los brazos abiertos Y hay unas cifras impactantes Y nos pasa, me imagino que con nuestros hijos Mira, conforme uno va hablando mejor inglés Y te van entendiendo más Más practicas el inglés en tu casa Las estadísticas son maravillosas Míralas ahí 33.2 millones hablan inglés ya fluido 12.5 millones se defienden en este idioma Pero 3.2 millones aún no pueden manejar este idioma Pero ya es la minoría Así es, fíjense que el fin de semana estábamos nosotros en una comida Y todos los niños entre ellos, mis hijos y demás estaban hablando en inglés Una de nuestras amigas se volteó y les dice A ver niños, vamos a hacer algo, les vamos a dar un premio Si de aquí a que nos vayamos, a que acabemos la comida, hablan en español Y todos, todos, de verdad todos empezaron a hablar español como si estuvieran en México Entonces es flojera Yo estoy a favor de eso Que nosotros como padres Si tenemos que hablar el inglés Aunque no contesten el inglés Uno les tiene que hablar en español Claro Eso es lo que yo hago Es increíble Listen, listen to me Listen Listen, linda Linda, listen Creo que es un gran valor ser bilingüe Y como padres tenemos que fomentar que nuestros hijos sean y crezcan bilingües Nuestro idioma Es una herramienta para la vida Nuestra raíz, nuestra cultura Es algo que tenemos que pasarle al mundo No pena señora, usted allá en casa, háblele en español Claro Las luces intermitentes que iluminaron los cielos de San Diego, California Ya deja de beber Diego Aquí lo aclaramos